Hoy sonríe mi corazón, hoy por fin ha salido el sol, todo es luz, amor e ilusión, hoy mis ojos brillan de emoción, hoy el tiempo cayó ante mis pies, hoy he sido lo que quise ser, hoy estoy como quise estar, aunque estoy comenzando otra vez, volveré de nuevo a intentar, esta vez con más fuerzas que ayer, y solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. Volveré de nuevo a intentar, esta vez con más fuerzas que ayer, y solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. Volveré de nuevo a intentar, esta vez con más fuerzas que ayer, y solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!